Bienvenidos y bienvenidos acá en Sócrates del Lord Y bueno, bueno, vamos a continuar ya con la última parte de esta aventura Con TF Eh... Sí, es la última parte Vamos a probar ya con TF cómo será Vamos a ver el nuevo voz Que creo que son Tres voces Miniboces Porque a mí me ha tocado Azir, Swain y Karma Karma no lo he visto Así que creo que son tres Creo Eh... Llevan varias cosas del mazo Tengo bastantes mejoras Por ejemplo llevo dos carniceros Una tiradora, todo el tema Ah, este mazo estoy enfocando 100% a TF O sea que tenga que evolucione rápido O sea tenemos muchos robos No demasiado, tenemos robos acá Con el comerciante Eh... ¿Qué es esto? Ah, este es para disparar a un enemigo y haga un punto de daño al nexo Tenemos esto que tiene Ojo Tiene profundidad Esto es un monstruo marino Y más encima de robar Bastante interesante Aquí vamos a robar más Que es del enemigo Este tiene a Brumar, bastante épico Monstruo marino Perfecto Que más, que más Aquí Una vagabunda que le puse Un más uno, más tres Y nos crea un Como se llama, un palacio del señor Que más encima nos puede robar Ojo Nos puede robar Una carta al predecir O le damos a todos Más uno a todos los alejos, bastante épico Aquí vamos a robar Aquí también Agregué las reliquias Perdida, que esto va a ser infinito O sea, vamos a agregar Muchas reliquias, vamos a sacar muchos Tesoros, bastante épico Ya lo van a ver Tenemos a Garen, tenemos golpe coordinado Tenemos tres copias de esto Con barrera Tenemos una copia de esto con barrera Interesante Más robo Tenemos El Rex arruinado Por cada robo que hemos hecho Fue máximo cinco Cañones Bastante bien Sí Tenemos que verlo Como nos va El rompeescudos Con abrumar Interesante El arpón Que tiene Yo lo ocupo el arpón con los seis de maná Para curarme seis Bastante épico Y más encima Tenemos Tenemos una probabilidad Que nos dé el mismo Pero que cueste cero Bastante bueno Tenemos una citre con ataque rápido Perks Tenemos Amiguitos Al inicio de tu turno Invoca un poro de coste uno Muy bueno para defender Para bloquear Etc Y tenemos esto para Máxima Evolucionative Trato rápido Robas una carta Y le otorgas fugas Cuando descartas una carta Una carta Añade una copia de tu mazo O sea Va a ser infinito Robo Se descarta esa carta Lo copia Así de simple He comprado bastantes cosas No vamos a ir a la tienda La tienda ya lo he hecho Tengo esta Este dinero como Reserva Y vamos a ir contra el karma Muchos pelean Muchos pueden Pregonar 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 Sobre la paz y armonía Pero solo unos pocos Unos pocos Las demuestran en acción Meditación guiada Inicio desde un ronda Ambos jugadores Inician con 10 de maná Brutal No Wow Te estás metiendo Karma Te estás metiendo Con alguien Que es TF Te estás metiendo Con alguien Que es TF Ojo con eso Te estás metiendo Con el niño Brother No sé en dónde Estás metiendo Pero loco Espera No sé en dónde Ambos jugadores Buah Brutal ¿En serio karma? Eres pelotuda karma ¿Te imaginas? ¿Sí me lo matan? Mmm Ah, está A ver Está Ah, no Prefiero Bajar a ¿A ganar? ¿Por habla? Verdad Verdad que Verdad que tiene una karma con Charmama Tendrá que matarla La pregunta es ¿Qué hechizos tiene? Es el tema ¿Qué hechizos tiene? Si es el tema El espíritu provea Quienes saben escuchar Ahora si, bajamos la TF Robamos cartas Va a Va a generar un montón De cartas y ojo Tengo que matar a Charmama Como se con el siguiente turno Tengo que matarlo Ah, siguiente turno No se si tengo que matarlo O lo mata Ah, tiro No se Debemos crear nuestro propio camino El miedo es el primero de muchos enemigos Me parece bien Si, es que tengo que matarlo Hasta que no me de tantos problemas La arma de mierda Eh... Vamos a tirar esto No, jamás fallo Inhala Exhala Exhala Te suelto a Trogaren Que onda Brutal, no? Te cubro Demacia Que onda Que onda No es que no No es que no Me da igual Aquí no tiene Uno, pero Como si Igual no puedo defender a ver, aquí no puedo traer ya, me interesa joder, brother te encuentras bien te encuentras bien algo más por la justicia por demacia lloverán cenizas a nuestro paso siguiente turno vamos a bajar esto rosa ya, a ver, lo primero lo primero esto aquí esto aquí ya me jode pero bueno ah, tiene ah, pero lo puedo matar es que lo mato o no lo mato es que me da lo mismo lo mato o no si, es que me da absolutamente lo mismo te puedo defender con un poro no me preocupa no me preocupa jeje se te acabo la suerte si si, se te acabo la suerte boludo espérate oh what? a ver, porfa karma? que basura que basura viejo no como me río como me río una guía como Noxus lo ordene huya mientras puedas huya mientras puedas ya parecí bien me parece muy bien ok quedan muchas gargantas por cortar ya eh mas poros ya los tengo en la mira los tengo en la mira que tienes ahí? si, esta bien verdad si, si esto no se puede esto no se puede esto no se puede esto no se puede no se puede no se puede no se puede lo voy a dejar acá lo voy a buscar acá como me río creo tener a rex y no se muchas cosas por lo menos si, por lo menos por lo menos lo mato todo brutal 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 ya hay quien puedo que no se no se no se ni 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 si no se no se ni ¡Oh, karma! ¡Adiós! ¡Hijo de pu! ¡Cagón! ¡Qué cagón, ¿no? ¡Qué cagón! ¡Carma! ¡Qué cagón! ¡Qué cagón! ¡Cuidado, camarada! ¡Un roda de enceno! ¡Vamos! ¡Qué cagón! ¡Qué cagón! ¡Me cagón! ¿Qué es esto? ¿Más tres? ¿O qué? ¡No! ¡Ok! ¡Gira, gira, gira! ¡Mi gana! ¡Por el coral! ¡La paz tiene un precio! ¡Ok, pelotudo! ¡Pelotudo! ¡Es un pelotudo! ¡No nos quedaremos de brazos cruzados! ¡Y vivimos! ¿En serio? ¡No puedes irte hasta que ganes! Bastante loco ¿Lo que hice ahí? Eh... Vamos a analizar esto, ¿ya? Mmm... Ya, ya... Ahora vamos a... Vamos a analizar esto... Matemos a esto, ¿ya? No sé, yo no... Yo creo que sufra mis enemigos... Mi enemigos... Sufra... No, bueno... Quiero curar, ¿no? Esta es la idea, que me sale por lo menos... Por lo menos me salga... Me salga la carta de... Que me cura... ¿Sí? ¿Azul como el serpentino? Sí, quiero eso... Un poco tarde, eso sí... Puedo hacer esto... Puedo hacer esto... Que... Quiero... Vea... Estoy por hacer otra cosa... Quiero que hasta que se cure... Quiero que se cure... Así de loco soy... Sí... Encontré una iluminación... ¡Vamos, T! Ya, mira... Entonces... Hagamos esto... Ojalá que nos dé... A ver, ¿qué carta? Servirá una noble causa... No... Tampoco... A ver, esto no sirve... Nada mal... Lo de los poros... Hacemos esto... Hacemos esto... Perdona, que no me alcanza... Fuck... Loco, ¿dónde está mi hechizo? No... No... Acá hay otro... Oh, verdad... Quizá aquí... Ah, pero... Oh, shit... No... No, verdad... Quizá aquí más... Fuck... Qué mal, hijo... Qué mal... Qué mal, hijo... Qué mal, hija... Qué mal, hija... Qué mal... Qué mal... Qué mal... Pero, ¿por qué no? ¿Quién ves? ¿Quién ves? ¿Quién ves? Qué mal... Qué bien... Es... Escucha... El mundo salvaje... No me lo va a dejar verlo... Por favor dame una curación Por favor Ya bueno Ya terminemos esta wea Que no, no, no Ah, quiero probar en Vexo Oh shit Oh shit, no, justo a las 5 Buah, que paja Pero bueno, se va a morir No, Rex A ver Uh, que guapo, no? Y por favor No, affix Dejame, perdón No es una cosa que me quita eso Porque tienes que... Como está esto, tienes que ganar por Nos tardamos mucho por hacer la tontería, la verdad, nos tardamos mucho. Ahora, eh, que más, que más, que más, que más, eh, los espero en Guntlet, pero no, así que voy a hacer un corte, aquí van a pasar, o sea, para ustedes van a pasar unos segundos, siendo sincero. Este también está bueno, esto no, o sea, esto puede ser. No, creo que está. Ya, bueno, eh, pero, no me acuerdo. Garen, en serio, Garen, más uno, más uno, y soy un dragón, uff, está bastante bueno, esto sí, está bastante bueno, muy bueno, muy bueno. Imagínate, Garen, dragón, brutal, ¿no? Ya, bueno, eh, vamos a, me voy a hacer un corte, vamos a Guntlet, y listo. Así que, nos vemos, en Guntlet. Eh, bueno, 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 estamos aquí, eh, ya, contra Guntlet, trono toda la vida, compré muchas cartas, o sea, tengo 74 cartas, es mucho, me compré mucho, por ejemplo, esto a coste cero, tenemos las tres copias de esto, el que más una escudera, me lo compré por la combinación de tener, el estandarte, y agregarlo a Garen, sería bastante épico. Además, tengo que, cuando último liento, preparo un ataque, bastante bueno, tenemos esto para el área, para matar cosas chicas, ya que con Gunplan, eh, agrega cosas chicas, sí, sí, bastantes cosas chicas. Tenemos, eh, lanzas, eh, cuando tú lances, le agregas dos copias a tu mazo, interesante. Tenemos esto también para tradear, esto también para tradear, esto para robar, ojalá que utilicemos esto contra Gamble, así tomamos muchas cartas. Tenemos esto que también le agregue profundidades, es un monstruo marino. Le voy a añadir, eh, bueno, le añadimos unos hongos, poca cosa. La protectora, el purificar, lo llevo, por una sola ocasión, para, para silenciar al, al heraldo y Marcima Curano, así que, bastante épico, la verdad, bastante genial, si lo tenemos. Ojalá que nos salga. Qué más, trae vigilante, que es, nos robamos cartas, y es un monstruo marino, interesante. Roma, un monstruo marino, interesante, un poco más. El bot, para tanquear, esto es para matar cosas. Eh, sucesión, le añadí, ensoñación de Shurelia. Shurelia, o Shurelia, algo así se pronuncia. Cuando tú invocas este hechizo lento, lanza de nuevo, e invoca un signo de tu región, igual a mi coste. Interesante, porque tenemos una perk, que, eh, los hechizos lentos se activan dos. Así que, ya saben qué va a pasar. Dos TF, no, cuatro TF, con, bueno, un costo y más dos de daño, interesante. Eh, vagabunda, más uno, más tres, como hemos dicho. Llevamos una alí plata, más uno, más tres, y tres, 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 cuatro de mana. Mantra rey, las tres copias. Llevamos las reliquias, que nos añaden dos copias. ¿Ya? Garen, es un dragón, y más uno, más uno, interesante. El golpe, el coordinador contra Ganta, no sé si. Eh, barrera, barrera, ¿ya? Una copia, tres copias. ¿Qué más? El Rex se arruinaba bastante, y pido paquitos, ¿verdad? Este vaso roba mucho, 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 mucho. Roba tanto, que Rex es viable, o sea, ojo. También llevamos a Rex normal con temible. ¿Ya? Rompe escudos, un 8-5, o sea, con abrumar, y más dos de daño, interesante. El arpón, ya les dije. Luego utiliza con seis de mana para curarme. Tengo una posibilidad de que nos, una posibilidad de que nos devuelva el mismo hechizo. Con seis de mana, interesante. Llevo una manada dispersa. Aquí podemos romar un hechizo. Bastante épico. La Chiris. Bueno, para tradear. Toma de rehenes. Ya les dije que tengo una Perl, que activa dos veces los hechizos lentos, así que ojo. Puedo robarle dos cosas, interesante. Refuerzos, también podemos activar dos veces esto. Que le invocamos dos guardias valerosas y la trago más o no más o no. Interesante, bastante bueno. ¿Qué más? Y una Citra con un ataque rápido. Un poco más. Ahora las Perl, que tengo es. Añadí un Poro, o sea, al inicio de partida. Un Poro aleatorio de coste 1. Robamos, duplicamos la carta descartada, interesante. He lanzado los hechizos lentos dos veces. Y todas mis unidades son dragones, así que ojo. Vamos con un Tragample. Y yo pienso que esto va a ser a la primera, loco. Tiene que ser la primera. Veamos. Tiene que ser la primera. Tiene que ser la primera vez que. Esto se debe ganar. No creo que me complique tanto. Creo que me voy a quedar con esto. Y esto también. Sí, esto sí, esto sí, me lo voy a quedar. Es que es una locura de cartas que tenemos. Es una locura, no puedo negarla. Es muy loco. Lo que tenemos es muy loco. Ya, un Maldon, Maldon. Ok. Ya, eso sí que es una copia. Voy a interesar que no salgan estos dos. Podemos utilizar esto acá. No, no, aquí. Y activamos esto. Bastante bueno. Bastante épico. Vamos a activar esto. Brutal, ¿no? Loco, déjame de robar, por favor. Vamos a sacar a robar. Ya, solamente 20 puntos de vida. No, voy a sacar esta basura. F***, loco. No, para, por favor. Ya, va a robar. Ok. Estoy nervioso, locos. Locos. La verdad. Estoy bastante nervioso. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es eso? No me matis, por favor. Me lo mata, la verdad. No. No, me mata eso. Ya, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Hora de hacerse rico. Ah, ya, está bien. Ay, culiao No es robar, es compartir Concha, su madre Ladrón culiao, de verdad Ladrón culiao Guarden las raciones Encadenen a los prisioneros Es hora de un nuevo líder Eh, voy a tirarle Quiero matar esta basura Está bastante bien Chicos Se baja a Gunplan Se muere Culiao, me estoy... No, no, que mal No puede ser No, no, es que no quiero que me maten este Eh, pero bueno No, no, por favor Por favor, no Su rey Ha muerto Mira, a ver, ¿cómo hacemos esto? Espera, ¿cómo hacemos esto? A ver ¿Cómo hacemos esto, hijo? Mira Mira Así Así sí Vale Que no me mata No me mata ¿No me mata? Buen ardo, loco Buen ardo Alguien se lo, ¿verdad? Oh, buen ardo, viejo Qué buena Qué buena, viejo De verdad Al poro, tanto, tanto Regeneración no sé cuánto Uff, ya tenemos esto bastante bueno Está muy bien Lo que pasa Está muy bien Me lo mata Uff Me lo mata Casi me lo Casi me lo mata el perro conchetumá, wey Ya bueno Mantente a salvo No soy precioso Pero no soy amigos Hacemos esto Hay que robamos ¿Ya? Ya, interesante Ehhh 3 6 7 8 9 Ya Vamos a ver Voy a bajar esto Uff Bastante bueno Quedan muchas gargantas por cortar Quedan muchas gargantas por cortar Y matamos a todo Vamos a bajar ya, Garen Vamos a bajar ya, Garen Mi corazón y espada por demacia Pagarás por esto Y creo que es turno Mind Beloved Pasar mientras estamos… Baja Garen Baja Garen Baja Garen 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 Bueno, entonces Vamos a matar acá Ya, no me interese Que me haga dos puntos de daño Me puedo curar Si es que me sale la carta de curación Obviamente ¿Cómo me ríes? ¿Amplen? Ahora Rex Rex, por favor Rex, agamplen Agamplen ¡Ninguna agamplen! ¡Gancho tu madre! ¡Gancho tu madre! ¡Vamos! ¿Ataca? Rex ¡Vamos! 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 Ya matan ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¡Ninguna agamplen! ¡Ninguna agamplen! No, no, se está cambiando Que poco de matarlo Que poco Que poco No, 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 no Vanguardia A ver A ver Veamos Ojos bien abiertos No, no, no No, no, no Bajamos a esto Un poco más Y ahora mismo Va a salir el heraldo Y lo vamos a silenciar Sí, lo vamos a silenciar No van a bajar a Gamper Resultado óptimo Logrado Así que Lo silenciamos Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Hijo de la P Hijo de la P Te mato Te mato Te mato A la primera A la primera Brutal Muy buena La cagó Está muy divertido Pero bueno Pero bueno Como les dije Este va a ser la última Video entre comillas De la nueva Del nuevo evento Evento Del nuevo minijuego Voy a seguir jugando A la otra Laboratorio de leyenda Hasta llegar a Muy muy difícil Y bueno Sí Hasta que Se me ocurra algo Que hacer acá Por ejemplo Sacar los logros de No sé Sin Joder Saqué una AC Boludo Soy Loco Soy el millonario Brutal No No sé si habrá Ese más Pero creo que una Esa solamente Brutal Y una AC Brutal No Brutal Estuvo muy buena Muy buena La riqueza Está buenísimo Ya Pero bueno Espero que les haya gustado Ahí Pensarles si Voy a subir otro video De esto Por ejemplo No sé Sin tiendas Sin cosas Hasta aquí Lo voy a dejar Por ahora Esta aventura Esta aventura Es muy buena Es muy buena Es muy divertida Me divertí mucho Es muy Es muy Es muy loco Todo Es muy buena Es muy genial La verdad Es muy rápida Es que La aventura Del otro Que es este Es más lentita Porque No tienes tantos poderes No tienes tantos beneficios Pero la de Por ejemplo Todas estas A mi me parecieron Este es un poco más lenta Pero Estas dos Me parecieron muy rápidas La partida Muy rápida Porque conseguían Muchas cartas O sea Robaban mucho Hacían muchas cosas Eh Con las habilidades Que tenía Etc Es muy divertido Es increíblemente divertido Pero bueno Eh Vamos a botar mis contactos Suscribirse Poner me gusta Si les gusta este contenido Y bueno Hasta otra Eh Próximo video Bueno No sé No sé que voy a subir La verdad Así que Los veremos ahí Eh Hasta luego Ah la botón fría Eh Bueno bueno Adiós Adiós a todos Chau 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 Gracias por ver el video.